Desde el escenario Y este homenaje a Olga Guillot A través del libro de Elson Manzanares Es realmente una oportunidad hermosa Para poder de nuevo cantar bolero Que me encanta Es un género que yo tengo como meta Hacer un disco solo de bolero Porque yo creo que vale la pena Es uno de los géneros más bellos Ahora cuéntenos que vamos a poder esperar De su interpretación en esta noche ¿Cuáles son las canciones que usted va a interpretar? Vengo, a ver Bésame mucho Contigo aprendí de manzanero Noche de ronda Ay mi madre no me falta Ay Dios mío lo dejé Ay 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 Y ahí hice como la canción de Pobre la María Tengo el día que me quieras Y tres palabras Esos son mis cinco temas El bolero es un género que lleva mucho romance Mucho romanticismo en él Y hay muchos jóvenes incluso Que actualmente están gustando de este género ¿Qué mensaje le da usted al público Para que aprecie este bonito género musical? Creo que Que Toda Yo creo que el bolero va más allá de cualquier generación Mi hija que es un chavala como vos Le encanta el bolero Y creo que cuando uno se enamora Lo que te sale es el bolero Ahora la bachata me parece Pero tienen mucho que ver Sobre todo el romanticismo no se puede perder en la vida Eso es intémpore Eso Siempre va a haber Gracias a Dios Muchísimas gracias Vamos a esperar la presentación de esta noche Y nosotros continuamos con mucho más aquí en Desde el Escenario ¡Suscríbete! 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 Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tu suspirar ¡Suscríbete! 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 Si tus ojos negros Me quiere mirar Y si es mío el ámparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento Las campanas Dirán Que yo eres mía Y locas las fontanas Se contarán Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Ararido en tu pelo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!! ¡Suscríbete! cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor, la noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará arido en tu pelo, lucieron algas curiosas que esperan que eres mi consuelo. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. No, 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 no Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti En mi amor tan sincero, mi vida, ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir, si hasta un día me dices que sí Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti En mi amor tan sincero, mi vida, ya tú ves la promesa que te hago Que me cueste la vida, que me cueste la vida Que me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar De quién, que quiero, de quién vos te adoro, mi vida Ponle toda tu atención, que será en tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor de otro que A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán que te dirán Te quiero Pero si un atardecer la cartería de mi amor se muere Es por ti han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro que A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán que te dirán Te quiero Pero si un atardecer la cartería de mi amor se muere Es por ti han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro que era Vamos a separarnos de ustedes por un pequeño instante Pero luego regresamos con más de esta éxita noche de boleros En Desde el Escenario 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 Desde el Escenario